Otro evento más con la bella y sensual Maola y Ruperta Con su cosplay de... 0-2 0-2 Y yo supuestamente daisawa sensei, supuestamente, de sensei no tengo nada Aquí estamos en el Budokan 2018, así que vamos a ver como los fans que lo curamos por ahí ¡Empecemos! agora la magia de Guayaquil... Luq que Budokan... Viva Budok! 1-Ú 3-2 Uba 5 1 ¡Suscríbete! 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 Están los venezolanos, van llegando a Ecuador ¡Suscríbete! ¡Gocuba! ¿Cómo están los plátanos? ¡Suscríbete! 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 ah 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 y y ah 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 Sí En el marido del cielo le hecha No es así que no es así que no es así que la gloria de la luminosidad En el marido del cielo, le hecha de la luz ¡Hey, yo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!